Y es que soy tan pequeña Entra a telemundopr.com en este momento Para que votes en el Open Talent Show Ella es la número uno, Alejandra Flores Aquí está el número dos, Jorge Martínez Vota en telemundopr.com Si tú te vas, ¿qué será de mí? Y aquí está la número tres, Isaira Navarro Si quieres votar por ella, entra a telemundopr.com en el Open Talent Show Llegó el momento, señoras y señores Llegó el momento que estuvimos esperando durante todas estas semanas Hoy es la final del Sábelo Todo Una de estas tres parejas se lleve el gran cheque por 12,222 ¿Qué momento? Madeline, al micrófono, buenas noches Buenas noches Presénteme a Jennifer ¿Y qué son ustedes para que la gente en su casa la conozca? Ella es Jennifer Vegas, mi hija ¿Su hija? ¿Y son de qué pueblo, Madeline? De Ponce De Ponce Muy bien, ¿y cómo le ha ido este día? ¿Qué le han dicho? Buena suerte, está todo el mundo confiado Mucho, sí, mucho apoyo de amistades, de familia Perfecto Y estamos muy agradecidos por la oportunidad Muy bien, María, buenas noches Buenas noches Anda con Tamián, a su hija Mi hija ¿Estamos ready? Ready Muy bien Y Zulma anda con Eda Buenas noches Eda, ¿estamos ready? Estamos ready Muy bien Chica Voy a preguntar hasta las 7 y 38 Hoy La que esté adelante Se gana Cuando sea las 7 y 38 Los 12.222 Si hay un empate Seguimos las 3 El miércoles Pero hoy Tiene que haber Una Pareja ganadora Si hay un empate Seguimos el miércoles Buena suerte Señores y señores Jueguen con nosotros en su casa Comenzamos Necesito que el público Silencio total Completamente silencio total En el estudio Porque es una gran final Por mucho dinero Buena suerte A todos Vamos al mambo Madeline y Jennifer Primera pregunta ¿Qué constelación zodiacal Contiene las conocidas Pleiades? A Géminis B Libra C Tauro La B La B Y eso es Incorrecto Mira la C Tauro Damiara María Vámonos ¿Cuál es considerada La constelación más pequeña? A Phoenix B Musca C La Cruz del Sur Tiempo La A La A Y eso es Incorrecto Ya la C Zulma y Eda Vámonos ¿En qué constelación Se encuentra la estrella Sirio O Sirius A Can mayor B Osa menor C Can menor Tiempo La B La B Incorrecto Era la A Vámonos con Madeline Y Jennifer ¿Cuál es la montaña Más alta de Alemania? A Hoshwanner B Suspitz C Watchman Tiempo La B La B Correcto Era la B Damiara María Vámonos ¿Cuál es el río más grande De Alemania? A Río Elba B Río Menos C Río Rin Tiempo La C La C Correcto Una de ellas se puede llevar hoy los 12.222 Hoy se acaba esto Vamos a ver ¿Cuál es el bosque más grande de Alemania? A La Selva Negra B Bosque Bávaro C Bosque del Palatinado Tiempo La B La B Correcto Era la B Seguimos Vámonos Madeline Y Jennifer ¿Quién es el autor de la escultura? Cristo Velado A Josep San Martino B Antonio Corradini C Rafael Monti Tiempo La A La A Correcto María Damiara ¿Quién es el autor de la escultura? Discóbulo A Policleto B Fidias C Mirón Tiempo La A La A Incorrecto Era la C Mirón Eda Zulma Vámonos ¿Quién es el autor de la escultura? Crucifijo de la Capilla Gondi A Giotto B Filipo Brunelleschi C Lorenzo Ghiberti La C La C La C Incorrecto era la B ¿Quién se lleva los 12.222 dólares hoy ahora? Próxima ¿En qué año se retiró? Kobe Bryant como jugador de la NBA A 2018 B 2015 C 2016 Tiempo A Incorrecto A la C Damiara, María Vámonos ¿En qué ciudad se celebró la primera edición de los Juegos Olímpicos de la Era Moderna? A Olimpia B Cábala C Atenas Tiempo La C La C Correcto Eda Zulma ¿En qué deporte se destacó Beirut? A Béisbol B Golf C Baloncesto Tiempo La A Béisbol Y eso es Correcto Se va los 12.222 dólares ¿Quién de ellas? Tres parejas ¿En qué año se formó la banda de Rolling Stone? A 1960 B 1962 C 1964 Tiempo La B La B Correcto 1962 Tamiara, María Madre e hija Vámonos ¿En qué año se formó la banda Guns N' Roses? A 1985 B 1990 C 1900 Perdón La A 1985 La B 1990 Y la C 1995 Tiempo La A La A Correcto Correcto Eda Zulma Vámonos ¿En qué año se formó la banda Queen? A 1970 B 1973 C 1976 Vámonos La A La A Correcto Vámonos Madeline Jennifer ¿En qué año se puso en circulación la moneda europea? El euro A 2000 B 2001 C 2002 Tiempo 2002 Correcto 2002 La C Tamiara, María ¿Qué término designa el estudio y coleccionismo de monedas? A Cartofilia B Filatelia C Nunismática Tiempo La A Ya dice que la A Incorrecto Era la C Eda Zulma Vámonos ¿Qué moneda era usada en el Reino Unido antes de la libra? A Chelín B Corona C Lira Tiempo La B Ella dice que la letra P Corona Y eso es Incorrecto En la A Seguimos Michelle y Jennifer ¿En cuál de los siguientes países se encuentra el río amarillo? A Japón B China C Corea del Norte Tiempo La B Ella dice que la B Y eso es Correcto Seguimos María y Tamiara ¿Por cuál de los siguientes países discurre el río Sena? A Francia B Italia C Suiza Italia Italia Se acaba de acabar el tiempo Es la A Termino la ronda Incorrecto Eda y Zulma ¿En cuál de los siguientes países se encuentra el río Olena? Alemania B Australia C Rusia Tiempo La A La A Es incorrecto Se acabó el tiempo Jennifer y Madeline se llevaron los 12.222 Venga para acá María, Tamiara Gracias por haber estado con nosotros Excelente Eda Gracias por haber estado con nosotros Ahí están felicitando Que venga el cheque por 12.222 dólares Señoras y señores 12.222 dólares Wow Que final Venga para acá Madeline Jennifer Madre e hija Quiero que le den un fuerte aplauso Ahí está el cheque 12.222 dólares Felicidades Felicidades Madeline Felicidades Gracias por haber estado Estas semanas trabajando Y ustedes se lo merecen Gracias Gracias Mira Jennifer ¿Cómo ha sido esta experiencia? Cuéntame No tengo palabras Gracias por la oportunidad Y Ha sido una travesía difícil Pero aquí estamos Ya tienen en mente Tienen algo programado para el dinero ¿Qué van a hacer con el dinero? ¿Lo van a guardar? ¿Qué tienen en mente mamá? Lo vamos a dividir en tres Porque Jessica también Este participó Mi sobrinita que está allí atrás Y entonces la cantidad La dividimos entre las tres Y cada cual hace lo que llega Perfecto Muy bien Eso es Se fueron los 12.222 Señoras y señores La gran final del sábado A todos hoy Yo voy a una pausa Vengo rápido Este es Puerto Rico Gana Felicidades Se fueron los 12.222 Este es Puerto Rico Gana Ahí está el cheque